De los trofeos de Gran Slam, levantados por Cabal, Farag y María Camila, pasamos a nuestros héroes que más levantan peso. Sí, la alterofilia colombiana, que es potencia mundial y volvió a tener su luz propia con figuras ya reconocidas. Lady Solís, Francisco Mosquera y Mercedes Pérez lideran a un grupo de jóvenes que vienen con un notable cambio generacional como Jonathan Rivas, Jenny Sinisterra y Santiago Roballegas, quienes se alzaron con medallas en el Mundial de Pataya y en el Grand Prix de Lima para abonar el camino que los llevará a Tokio.